Si te crees, el mismo puedes traer alegría a toda la gente que no conoces. Lo seco. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Oh, tío, ¿qué coño quieres? Son las dos de la mañana. No es mi culpa, tío. Está así sentado hasta las cinco de la mañana. Sin poder hacer nada, sin poder tener un consejo. Ah, tío, ¿qué consejo quieres que te dé? No es tan difícil. Es un sitio para niños. Seguro que puedes hacer cosas para distraerte. No sé, juega con algo o canta o haz lo que veas. Creo que la pisa de lo ha vuelto loco. El pequeño está intentando asustar. Hello. A Freddy Pazbear. Do-do. ¿En serio que sigue aquí, tío? Este... No me digas, paladio al andente. La gente me iría pronto. Colegas, no puedo más con este tío. Bueno, seguidme. Buenos pequeños, está ahí preparados para Freddy. Adiós. Hola a todos los pequeños, soy yo, Freddy. El amigo de los niños. Y estoy aquí para comer la pizza con nosotros. Hacen muchos juegos y hacen otras actividades. Muy, muy buenas tardes. Y si veo de que algunos que era vosotros no se diviriste. Tendré que comer desde esos... ¡Tedos! ¡Tengo miedo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Dios mío! ¿Qué están haciendo? ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!